¡Suscríbete! ¿Y de quién fue la idea? ¿A quién culpamos de esto? Un poco mía, la verdad. Ahí está la responsable por la diversión de hoy, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Con nervios? Mucho. ¿Pero ganas? Sí, sí, sí. Con más ganas que nervios. Muy bien, eso es lo que quería escuchar, dime. ¿Quieren compartirlo con familia o amigos? ¿Algún saludo? ¿Despedida? Mamá, que te quiero. Perdona, madre. Perdona por hacerte suplicillo a toda mi familia, a mis amigos, que los quiero mucho por la cuenta. Pero muy feliz. Muy bien, ¿listas para divertirnos? Sí. ¡Arriba! 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 ¿De verdad? Vamos, te digo que me he rotado y me he tirado otra vez O sea, una experiencia súper increíble Increíble El salto del avión era como, yo ya estaba en el borde y decía ¡Ay no, no! ¡Eso! ¡Conseguido! ¡Eso, venga! ¡Eso! ¡Guay, súper! ¡Hemos llegado! ¿Y cómo estuvo? Increíble Increíble Guapísimo, como le dijiste ¡Qué bien! ¿Y qué parte has disfrutado más? ¿Alguna parte preferida? Yo la caída libre O sea, cuando se activa el paracaídas digo ¡No! Yo quería seguir pero genial Y el modo también de ir ahí planeando también ¡Una pasada, eh! Todo, todo genial ¿Y era un poco como lo esperaban o diferente? ¿Cómo me miraba? ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo la verdad, no sé, para mí es que ha sido muy único, no sé, tampoco venía a hacer de esta manera, no, venía a la aventura Yo me tiré otra vez, seguro ¡Eso! Yo me montaba ahora y me subí y me tiraba otra vez ¡Qué bien! Muchas gracias, chicas ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Chau, chau!